No sé si él cogió la esquina de la pistola y me dio ahí, ahí en la cara. Entonces, cuando él me dio en la cara, él me tiró en el suelo y el otro me agarró por el pecho. Y mira cómo ellos me arrastraban. Mi hija tiene su casa, donde yo se la construí, pero yo no puedo por lo menos ni visitar a mi hija. Porque ahora me han apuesto que yo no puedo ni siquiera llegar ni al patio donde está mi hija. Entonces, mira lo que recibo al bebé. Cuénteme usted, entonces yo quiero que por lo menos las autoridades hagan algo. Porque ya me le dio un tiro a mi hermano, ahora le digo, mira lo que me hace a mí. Él le hizo una casa a la niña, porque él le hizo su casa. Él nunca más podía entrar en la casa, ella cada rato, pero nosotros le pagamos su pensión. A ella todos los meses, como está sometido, le pagamos su pensión. Pero ya esa policía me le ha hecho dos cosas a dos hijos míos. En una ocasión, esta es la situación de un disparo que le produce a uno de los hermanos, creyendo que era la víctima principal, el ex de su mujer. Luego, estos son los golpes que le produce hace unos días, entonces, al ex de su mujer. Y esta es la condición en que deja al ciudadano, que hasta el día de hoy está. Es decir, todo lo que ocasiona un daño, está obligado a resalcirlo. Y yo creo que a ese policía, o a esos policías, se le fue la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!